Bueno, hoy se cumplen seis años de la venida de Ronaldinho a Guatemala. ¿Se acordarán ustedes que vino para ese partido amistoso entre cremas y rojos, rojos y cremas del clásico de la alegría? Julio de 2016, hace mucho tiempo, si quieren verlo de esa manera. Empate a dos en el Estadio Cementos Progreso, un domingo por la mañana. Un domingo en el que curiosamente también se jugaba la final de la Eurocopa. ¿Se acuerdan esa final que ganó Portugal uno por cero ante la selección francesa? Pero fue un partido que quedó dos a dos. Recuerdo que marcó gol Batigol Ordóñez, que metió gol Danilo Guerra. No recuerdo los otros dos goles de quién fueron. El otro gol de rojos y el otro gol de cremas. No lo tengo tan presente. Creería que Diego Estrada por ahí pudo haber marcado gol. Bueno, fue un partido amistoso al final de cuentas. Quedará para la anécdota el dos a dos. En un partido que quizás la afición fue a ver más a Ronaldinho que a los cremas y a los rojos, por supuesto. Como curiosidad, venían saliendo ambos clubes de pretemporada. De cara al torneo Apertura 2016. Y pues yo tuve la oportunidad de quedarme con un bonito recuerdo. Mandé a hacer una camisola con el número de Ronaldinho, con el nombre de Ronaldinho. Y tuve la chance de que me la firmara un par de días antes en la cena que él tuvo con patrocinadores y allegados a la que tuve acceso. Pues ahí sí por estar acreditado, entre otras cosas. Así que aquí está la camisola de Ronaldinho, firmada por Ronaldinho. Ahí pueden ver la firma con el número 10. El número 10 y el nombre me lo puso un muy buen amigo que tiene la máquina para poner la serigrafía, se podría decir. La tipografía y el número. Y ahí está la camisola Puma, el último tiraje de Puma que le hizo a Comunicaciones, la marca alemana. Y ahí está la firma de Ronaldinho Gaucho. Que dejó lindos destellos de fútbol. Obviamente ya no estaba activo. Ya estaba jugando este tipo de partidos de exhibición. Porque después fue a Ecuador, recuerdo que estuvo por Honduras, estuvo en El Salvador. No sé si estuvo por Costa Rica también. Tras su último paso con el Querétaro, si no recuerdo mal, en la Liga MX. Así que, bonitos recuerdos de esta camisola de Ronaldinho Gaucho. Un ganador del Balón de Oro, de la Champions, de la Copa América, del FIFA World Player, del Mundial también. Campeón Mundial, ¿no? Creo que es la más bonita de mi colección. Bueno, algunas se las he ido enseñando ahí en TikTok, pero esta creo que es la que se lleva el premio. La 10 de Ronaldinho, que en aquel entonces también la utilizaba, la 10 era del Moyo Contreras. Sigue siendo, pero fue antes de que el Moyo se fuera para la antigua. Así que, aquí está, el recuerdo de una fecha como hoy, de la venida de Ronaldinho a Guatemala para el Clásico La Alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!